Música 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 Saludos para cada uno de estos canales Para toda esta gente que recoge nuestras historias Acá en el Parque de Libertad Que es lugar de encuentro turístico Lugar de fraternidad Y también de nuestros ser salvadoreños Y centroamericanos y mundiales también Bendiciones, saludos para todos Los canales Tiktok es picadito Tiktok es picadito Y el canal es picado Picado con K Con K Sí, sí, es picado Es mi apellido en realidad No es autónimo, como dijeron por ahí Es un diminutivo Es un apellido, es mío Veo que todas querían bailar contigo Bendiciones para todos los que Están suscritos con Coquito y más Gracias, gracias Con esa genialidad Eso Bye, hasta la próxima Bye, hasta la próxima Bye, hasta la próxima Bye, hasta la próxima Bye, hasta la próxima